Hola como están mis amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de este tu canal. Si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Ya está disponible el segundo padrón para los beneficiarios del bono familiar universal. En la descripción de este vídeo te estaré dejando el enlace que te llevará directamente a esta página. Bien esta es la página oficial y yo me quedo en casa.p. En esta página están todos los bonos que el gobierno ha venido entregando durante este tiempo de pandemia y también acá se encuentra el bono familiar universal que para poder acceder a este subsidio podemos leer acá la información que dice bono familiar universal es un subsidio monetario orientado a mitigar los impactos negativos en los ingresos que se vienen generando a causa del estado de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. Para los hogares no atendidos a través de ninguno de los subsidios ya autorizados previamente por el gobierno a 3.000 soles mensuales de acuerdo a la información disponible de la SBS y de la SUNAP. Bien acá no está tan entendible la información. Suponemos que es para las personas que tienen un ingreso menor a 3.000 soles mensuales. Para poder ir a consultar si eres beneficiario de este bono solo nos vamos a dar un clip en este cuadro y acá ingresamos nuestro número de DNI. La fecha de emisión. Resolvemos este captcha y le damos en consultar. Nos dice tu hogar ha sido beneficiado con el subsidio monetario de 760 soles. Tu número de celular ha sido registrado correctamente en el correctamente. Dentro de los próximos días te llegará un mensaje de texto. No lo borres con una clave secreta con el que podrás acceder a la banca celular del Banco de la Nación y realizar el retiro de tu bono en los cajeros automáticos, ventanillas y agentes multiret. Si usted ha sido beneficiado con este bono solo tienes que esperar que te llegue un mensaje a tu celular. Acá te dejo un video de lo que debes hacer una vez que te llegue ese mensaje. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por ver este video y no te olvides de suscribirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!